El avestruo ahora está en el cielo, pero ese avestruo parece que significa un padre. ¿Por qué Yandú cuida los huevos, empolgados y cuando nacen los chicos, el padre tiene que llevar, no de la madre. Entonces, ese tiene que mirar, allá arriba está. Entonces, cuando llegaron un tiempo, estando los tres huerfanitos y con dos perritos, entonces el perro le cogieron al avestruo, hasta que voló el avestruo, y los perros dos estrellitas vienen por aquí. Y acá aparece una cruz, cuatro estrellas en la cabeza. ¿Tayot no pigo? Bien, sí. Y los pies vienen acá los cuartos, estaban tres estrellitas. Entonces, diseñó coca, criaturita. Entonces, hasta el día de hoy, cuando hacía frío, se ve bien oscuro en el cielo. Toda esta parte acá, estaban los mocovilles, hasta casi llegar a la provincia de Buenos Aires. El toa vivía desde más primero que otra etnia. Acá, en Resistencia, se abunda mucho la laguna y hay mucha cuestión de la pesca. Entonces, venía un toro. ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Cómo se ha hecho la práctica de la policía? Bueno, yo leí a un error. Y yo leí a un error. Y yo leí a una vez. Y yo leí a un error. Y yo leí a un error. Y yo leí a un error. Y yo leí a otro error. Y yo leí a un error. Nosotros estábamos acá, vivíamos en chozas todavía en ese entonces. Más antes lo mataban como animales. Ahora no nos matan con armas ni con qué sé yo, con cualquier otra cosa, pero intelectualmente lo están matando. Porque los primeros que llegaron los sanfranciscanos de San Buenaventura de Monte Alto es el que le hace educar a todo, le enseñaba, le hace enseñar a trabajar, le hace enseñar cómo se trabaja, todo se muestra. Pero llega el momento, llegan los otros europeos que venían atrás de ellos, entonces es el que hizo la discriminación de los aborígenes. No tiene misericordia con nadie. Cuando rajan a alguno porque le tratan mal, bueno, le rajó y tiene que ir a mandar a unas cuantas personas con armas de juego y le matan. Pero en cambio nosotros, nunca encontré una historia que los aborígenes tratan así a un blanco. Le partieron la mitad, le colgaron una orca, nada. Y lo blanco viene con Dios. Pero ¿por qué más? Sino Dios. Entonces ese es eso. Pertenecemos a una etnia que tuvo muchos sufrimientos, persecuciones. Entonces eso. Los aborígenes, muchos se conocen. Los aborígenes, los aborigenes, los abor angesaban. Los aborígenes y los abor?" No, 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 no. 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 No, 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 no. El aborigen, aún no teniendo Biblia, no teniendo nada, pero ellos eran solidarios con lo demás, amables, pacíficos. Pero muchas veces dicen que el aborigen era un malo. Muchas veces les dijeron que somos salvajes, no somos salvajes. Si somos salvajes, ¿qué va a quedar un blanco? Y los tobas son muy buenos. Por eso cuando se entregó un blanco le tiene que civilizar, le tiene que desvestir. Entonces le hace como un hijo, como un pariente, aunque no se sabe como dice él, pero igual. Pero le aman. Llega el momento, le hacen poner todo el vestimiento. Llega la flecha, el arco, la zey, la maledita, la acan. Entonces cuando uno los aborigen, el se van también. Hasta que se juntó cuando uno aborigen. ¿Cuál es el aborigen, el aborigen, el aborigen? En la fecha, el aborigen. Cuando se sentó a un barato con el aborigen, se es un aborigen. ¿Cuál es el aborigen? ¿Cuál es el problema? y yo me dijo, ¿por qué usted enseñó su lengua? ¿Por qué? No, no. Un hombre me dijo, No, no. Un hombre me dijo, ¿por qué usted enseña su lengua? No, no. ¿Por qué? Sí, ellos ya saben. Entonces ahí fue cuando yo le dije, en su casa hablan el castellano. Todo lo que usted dice, su hijo le entiende ¿y para qué usted manda a la escuela? Me estoy acordando del concepto nacer-te-piso sin te-abasta. Los grandes líderes que he tenido. No, no. Hoy crees que usted tiene visión. Escuchó el aire o pájaro o cualquier ruido. Entonces ya hace una reunión. Entonces comenta todo lo que él escuchó. Bueno, por eso se habla que no tiene que discriminar su lenguaje, porque es la ley. la muñe, la muñe, la talpita. Entonces para profundizar se tiene que hablar el idioma, para que sea un hijo nativo, natural, auténtico. Yo no puedo decir que los hermanos todas están bien. No, también tienen sus necesidades. Y los hermanos Huichí, los hermanos Mocoví, todos tenemos, cada uno de nuestras necesidades. Así que, lo que tenemos que hacer es seguir, seguir luchando, por lo menos para subsistir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.